Buen día para toda la familia gloriosa, mi nombre es Marcos Carrizo, trabajo en el club, también trabajo en el gimnasio acá salgaste del club, en el gimnasio C. Hoy les voy a dejar un videito para mostrarles un poco de ejercicio con elementos caseros que van a tener en su hogar para trabajar la postura, la flexibilidad. Sé que en esta cuarentena muchos andan con dolores, así que espero que les sirva y lo tengan en cuenta para hacer muchas cosas. Muchísimas gracias y hasta el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!